Y bueno, y volvimos con el bloque musical Al Viajero. Y de nuevo te traemos pero aún una nueva casa que agradecemos muchísimo a la gente de Audio Center que nos abrió las puertas en este lugar hermoso. ¿Cómo estás, Flaco? ¿Qué tal, Javi? Un placer saludarte de nuevo. Felicitaciones por el nuevo hogar. La próxima venimos con todos los muchachos, con el bachatero Candia, con todo el resto de los... Nos vimos en febrero, marzo, por ahí cuando arrancamos con el programa. Y fuiste el que inauguraba el... por eso por Cábala te traje. Inauguramos y ahora inauguramos acá. Exactamente. Y bueno, ¿y te ha ido bien? Y me fue muy bien. Mirta Alegrán. Cambié el auto, ya nos vio más en alquiler. Che, estoy como Mirta Alegrán, unos años menos. No tanto tampoco, pero unos años menos. Sí, y contame, entrando un poco a la cocina de los Aloncitos, ¿cómo quedó el tema ese que venían laburando en Paraguay, que estaban yendo mucho para allá, que estaban por hacer un disco de... Bueno, estamos a punto de grabar y de tener la posibilidad de editar un disco solamente para el Paraguay, una especie de homenaje. Estuvimos en varias ocasiones en los últimos meses en Asunción y en el interior de la República Hermana del Paraguay. Y la verdad que hemos encontrado, nos hemos encontrado ampliamente sorprendidos ambos, digamos. Nosotros, en cuanto a la manera de sentir el chamamé que tienen los paraguayos, y ellos se han sentido también sorprendidos porque no pueden creer que argentinos canten en guaraní y canten sus propias canciones, ¿no?, de grandes autores como Herminio Jiménez, de grandes autores paraguayos que han tenido la posibilidad de sembrar sus semillas aquí, sobre todo en el litoral de la Argentina. Y para ser más exacto, aquí en Corrientes, ellos no pueden creer que nosotros vivamos y que sintamos la guaranía, las polcas, de una manera muy personal, hasta te diría que de una manera bastante posesiva, digamos. Nosotros, yo le decía a un medio paraguayo, le decía que nosotros sentíamos la polca y las guaranías como una música nuestra, sin ningún ánimo de ofenderlos y de decirles de alguna manera que sentíamos que era nuestra. Pero es así, la verdad que nosotros, por lo menos acá en Corrientes, nos hemos criado escuchando guaranías, polcas y obviamente chamamé. Y hasta te diría que viviendo estos meses ahí en Asunción, con el tema del disco y de los conciertos que hicimos ahí, nos dimos cuenta que por ahí tenemos hasta cosas más, mucho más apegadas al Paraguay o a Asunción que a Buenos Aires, por ejemplo. Y nos sentimos mucho más identificados por ahí también. Y bueno, eso habla un poquito de que no hay fronteras en esto de la música y de la cultura y de las costumbres que tenemos los correntinos con las similitudes que tenemos los correntinos con los paraguayos. Sí, y Flaco, y Abel Pintos, ¿cómo viene Armando esa movida? Bueno, Abel es increíble lo que está viviendo en este momento. Las chicas están todas locas. Están todas locas porque se viene ahora. No por Aloncito, por él. Sí, no, obviamente. Abel está pasando por un momento increíble de su carrera. Abel tiene todo. Yo siempre digo que la prensa, cuando una vez en una nota dije que la prensa le perdona, yo veía cómo atacaban, por ejemplo, en su momento a la Sole, que cantaba mal, ¿viste? Y la prensa yo notaba que los autores, los que escriben canciones, tienen un pequeño margen en cuanto a cantar bien o cantar mal. Por ejemplo, nadie dice que Vicentico es desafinado. Nadie dice que Joaquín Sabina no puede cantar, que Charlie García tampoco. Pero son compositores, grandes compositores, Fito Páez, que tienen ese margencito de perdón, de amnistía que le dan los periodistas. Ahora, los que son intérpretes, definitivamente tienen que cantar bien. Y cuando digo que tienen que cantar bien, tienen que cantar 10 puntos, porque si son 8 puntos ya esos te matan. Y Abel, volviendo al caso de Abel, Abel es una persona que tiene todo, que ha crecido, porque empezó desde muy chiquito, con 13 años, que ha crecido y ha llegado a extender su registro increíblemente, y tiene un registro muy amplio, más allá de una voz particular. Ha logrado una afinación y una dulzura en su voz, que de hecho se nota que ha sido muy trabajada. Y es un gran compositor, un compositor que está entre el folclore, entre el rock, pero se mueve en ese margen, digamos, y creo que le ha encontrado el sabor a componer, y creo que compone muy lindo, y que ha sabido también llegar al corazón de la gente, que es en definitiva lo que termina diciendo, qué tan bueno puede ser o no para componer. Creo que ha logrado eso, y me consta de que con mucho trabajo, muchísimo trabajo, y bueno, se lo merece. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo están juntos, digamos? Bueno, nosotros estamos ahora presentando un espectáculo, junto con Mario Bofill, en la Trastienda en Buenos Aires, que se llama Estudiante del Interior, haciendo alusión un poquito a la canción que nosotros grabamos con Mario, y de la autoría de él, y bueno, aprovechando que va a ser el 19 de septiembre, un par de días antes del Día del Estudiante, y del Día de la Primavera también, y bueno, qué mejor que poder reunir a toda la gente de Corrientes, que está lejos de su pago, y está estudiando en Capital Federal, y que le urge por ahí escuchar un chamamé, y música del litoral, va a tener la posibilidad con nosotros, y bueno, hablando hace unos días con Abel, me dijo que es muy probable que vaya ahí a cantar una canción con nosotros, la canción que grabamos juntos, que se llama Mil Luna Azul, y bueno, la verdad que nos llenó de expectativas y de ganas de que pueda tener ese tiempito libre para ir a cantar con nosotros en este espectáculo, que es para nosotros muy importante en la Trastienda. Es espectacular. ¿Se vienen con todo entonces y laburo a patada hasta la temporada de Cosquín, y eso seguramente van a andar por ahí? Sí, a Cosquín no sé si vamos a ir, porque después de todo lo que dije, cuando vinimos en los medios, creo que este año no vamos a ir a Cosquín, salvo que no haya resentimiento. Pero bueno, en su momento las cosas que dije las sigo sosteniendo, obviamente, me parece que Cosquín ha perdido toda la parte cultural para hacer directamente un negocio, y bueno, son maneras de ver la administración y la organización de los festivales. Pero bueno, creo que no se merece Cosquín esto, pero bueno, un par de años más vamos a tener el mismo. Calculo. O habrán aprendido de las críticas de este año, de este verano, y probablemente quieran y tengan ganas de cambiar. Bueno, Flaco, no te voy a robar más tiempo. Quiero agradecer a los dos chefs, que cuando te vas vamos a empezar a picar, porque vos tenés que ir a trabajar, me dijiste. Así que no sé si vas a... ¿Van a esperar a que yo me vaya para comer? Ya vienen las cervezas, los fernés y bueno. Bueno, lo llevo a la radio. Y seguimos, no sé. Te quiero agradecer. Y bueno, el compromiso es dentro de un mes aproximadamente. Sí. Vamos a estar en el local nuevo con toda la banda, si se puede. Sí, como no. Si no, venimos y hacemos un acústico, los cuatro también puede ser. Bueno, espectacular. Así que... Así que muchas gracias. Que hay compromiso. Y muchos éxitos para lo que queda del año y del año que viene. Bueno, gracias Javi. Igualmente para vos, por esta nueva etapa, que te encuentra aquí en este nuevo hogar. Y veo que con muchos sponsors, así que te va a ir bien. Y te felicito porque, bueno, es una manera también de contribuir a que muchos chicos puedan mostrar su música, su arte. Y creo que eso es lo más importante, generar siempre el espacio. Gracias. ¿Cantamos algo? Dale. ¿Puede ser? Se deshila el sol, tras el ocre del otoño, y en mi soledad vuelvo a recordar tus ojos. Milagros de azul, tan intenso sur. Por el llanto, dulces al mentir, que no sufriríamos tanto. Y me veo ante ti, destrozado pero entero, exigiéndome que teníamos que ser fuertes, que un amor se va, y otro llé, siempre, siempre. Muchas gracias por compartir con nosotros otro programa del Viajero. Nos estamos viendo la semana que viene desde la ciudad de Encarnación, Paraguay. No puedo hacer tonadas de amor, pensarte y llorar, caminar la playa y oír que el viento y el viejo mar que saló tus besos, ruje promiso que ya no está. Excelente. Gracias. Gracias, Flaco. Gracias. Gracias. Gracias.